Noticia lamentable, una noticia triste. En el departamento de Luján de Cuyo se produjo este choque. Observe cómo quedó este vehículo. Este vehículo que era un remis, un remis, se habla de un remis clandestino. Ilegal, clandestino. Que circulaba con dirección hacia el sur. En horas de la madrugada, esto sucedió en horas de la madrugada, concretamente sobre acceso sur, mano hacia Luján de Cuyo, en la intersección con Anchorena. Anchorena está muy cerca, para que lo tengan en cuenta los televidentes, de la principal entrada hacia ese departamento, que es Callas Cuenaga. Bueno, está muy cerca de ese lugar. ¿Qué se dice del accidente? ¿Se conocen detalles? Bueno, lo que dicen testigos, y según personal policial, todavía obviamente se deben realizar las investigaciones correspondientes. Pero el vehículo habría ido perdiendo aceite durante el camino, teniendo una falla mecánica, y se detuvo de un momento a otro, en plena circulación por acceso sur. Se detiene el vehículo que observan en imágenes, que es un formondeo, y de esa manera es impactado, digo, por el camión chileno. Un camión que intentó, al parecer, por lo que dijeron testigos, esquivar el vehículo, por lo cual tiene el mayor impacto en la parte del lado del conductor del vehículo. ¿Muere el conductor? Lamentablemente tenemos que hablar de tres muertes, el conductor del vehículo, de más de 40 años de edad, y de dos menores. Un menor de 10 años, una nena de 10 años, y un menor de, un nene de 11 años. Iban, en total, nueve personas en el vehículo. Corregime, vecino Pablo, ¿se habla de una versión de que estaban regresando desde el Carrizal? Se habla de una versión del Carrizal, y otra versión que iban con dirección desde Las Heras hacia Luján de Cuyo. Hay dos posibles versiones de hacia dónde se dirigían. Está claro que hacia el departamento de Luján. Lo cierto es que fueron impactados, iban nueve personas dentro del vehículo, de los nueve, seis menores. Seis menores. Tres, dos fallecieron, y cuatro quedaron internados en el hospital Humberto Noti. En cuanto a los mayores, las dos mamás, porque una mamá tenía cuatro hijos, y otra dos. Bueno, lamentablemente, perdió a dos de sus hijos, aquella que tenía cuatro. ¿El chofer del camión ha quedado detenido? ¿Está siendo investigado por la justicia? Bueno, ha quedado, obviamente, retenido, y esto se va a investigar en la justicia para ver quién tuvo la culpa de este hecho lamentable que sucedió en Acceso Sur. En horas de la madrugada tuvo que intervenir personal de bombero para sacar justamente a las personas dentro del habitáculo, porque había quedado en estas condiciones. Y con los hierros retorcidos. Totalmente destruidos. Sí, nosotros lo miramos en su parte trasera al vehículo y estaba realmente destruido. Este es el camión. El camión rojo que ven en imágenes. Estaba en la comisaría 11 esta mañana del departamento de Luján, a muy pocas cuadras de la plaza de ese departamento. El semi lo habían dejado afuera de la comisaría por el tamaño que tiene el semi. Es muy grande. Pero lo cierto es que ese es el semi que están observando. ¿El hombre manejaba el vehículo por su cuenta? ¿Dependía de alguna remisería, empresa que le pasaba viajes? Bueno, es algo que vamos a tratar de averiguar. Todavía no se han dado datos concretos. ¿Has estado en eso toda la mañana? Incluso, claro, incluso el chofer también. Se descarta que haya ido alcoholizado el chofer del camión. Es algo que también pudimos averiguar. Pero lo cierto es que fue tan fuerte el impacto que lamentablemente se presume que tanto los dos menores como la persona de más de 40 años que iba manejando el vehículo murieron en el acto.